amigos este tipo de nuevo vídeo en el canal y arrancamos con las caras del fortuna dusseldorf vamos a ver las caras reales que tiene el fortuna más las nuevas más las que tenía antes voy a mostrar en el arco rencing está también stephen el estadounidense que estaba antes en la mayor ligso que que también está escaneado pero bueno no lo voy a pasar a mostrar solamente a mostrar cada 11 caras y está de stephen también saque stephen si no me equivoco simmerman lo tenemos el simmerman el alemán simmerman kit titular a ver si lo tenemos ahí a este es el banco suplente de no está justo es el banco suplente del otro equipo no tenemos de simmerman sino aparecía en el banco de suplentes simmerman tenemos al turco añán ancha como carajo se diga el turco ya lo tenemos el turco que era en el turco el turco pasamos a simmer de simmer pasamos al kibberman seguro que alguno va después decir en el comentario no se dice y me dice cuando tiene la vela y bueno váyanse a cagar cuando me vienen a decir cómo se dice las cosas y todo eso no me rompan las pelotas vamos encima que estoy mostrando toda la cara me rompe la pelota como lo nombro porque no se dejan hinchar las pelotas morales el yankee moralito ahí lo tenemos al yankee moralito del yankee moralito nos vamos a so vodka el alemán so vodka ahí lo tenemos muchas caras nuevas en este fifa 20 un montón de caras nuevas tommy con el número 15 lo tenemos a tommy que hace tommy el alemán tommy del alemán tommy nos vamos a stocker si no me equivoco stocker es austríaco me puedo equivocar me puede equivocar pero no creo que es austríaco tiene dos austríacos el equipo del dazertaf uno es stocker y el otro es este señor satner ahí lo tenemos a satner algunos con caras nuevas otro con caras viejas y cierra el señor hennings del dusseldorf del dusseldorf en fifa 20 así que viste bueno nuevas caras de el dusseldorf quédense que ahora vamos a ver las caras también del mains vamos a subirlas y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifa stars puntocom chau